El 25 de mayo de 1810, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, representante de la corona española que gobernaba en estas tierras, fue reemplazado por la primera junta. Y esa fecha se considera el inicio del Estado Nacional Argentino. La lucha de los pueblos latinoamericanos por tener sus propios gobiernos llevó muchos años más, pero el 25 de mayo marca el inicio institucional de la libertad ante la monarquía europea, que finalmente se logrará, en nuestro país, el 9 de julio de 1816, con el fin del virreinato del Río de la Plata. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia. Chaco. Gobierno de todos.